En la libertad que la constitución le otorga, de la misma manera que la ley, esta famosa del tabaco, a mí me parece que es una ley inconstitucional, porque lo que hay que exigirle al señor ese de Marbella es que ponga un cartel en su negocio diciendo, aquí dentro se fuma, y el que quiere entra y el que no, no entra. Ahora, lo que no se le puede decir a la gente amparándose en el poder legislativo es que tiene que comer el potaje de una manera determinada. Las instituciones públicas son una cosa, pero los negocios privados donde el empresario se juega su dinero son otras totalmente distintas. Y este gobierno no distingue, posiblemente porque tiene como ministra y como ministro ilustres desinformados, gente que no conoce exactamente el ámbito de las libertades hasta donde puede llegar. Parte de lo que decía... Perdona Marga, una cosa que quiero también para sumar a esto, yo le repito, yo soy radical, yo asistí una vez a un entierro de un policía nacional que era de Arafo, era yo muy joven, se me quedó marcado, se me quedó marcado lo de Miguel Ángel Blanco, aquel concejal de Hermos, a estas ratas, ¿cómo se puede estar negociando con estas ratas otra vez el mismo rollo? Que están viviendo como curas. Ustedes han visto cómo vive Roca, es que te da que pensar en la cárcel, con ordenador, pendrive, disco duro, dos subceldas y una celda contiguas para almacenar documentación, o sea, como un cura. Cambiaron al director, curiosamente al director que pusieron, le bajaron de cargo, pero es íntimo de Rubalcaba. Coño, es que estoy de Rubalcaba ya. Oh, no, usted es lo que va contra mí. No, no, eso no es nada. Están, no, eso son televisiones de extrema derecha. Va a enseñar a esparragar con la extrema derecha, la extrema izquierda, la derecha y la izquierda. Aquí lo que hay, extremos ladrones son los que hay aquí, y extremos vividores. Lo decía don Onésimo con respecto a lo de programadores y programadoras, es que estos ilustres... Hay una cosa que se me creía, no decretaron la alarma por los controladores y lo que ganaban, y que la investigación de su patrimonio, ¿por qué no decretan la alarma por lo que está pasando en Andalucía? Porque son ellos mismos los que están implicados. Ah, y por los 800 millones de euros que le han mamado a los empresarios por facturas que no han cobrado. Lo que hablaba, lo que comentaba Don Onésimo hace un momento, de los ilustres y desinformados, del analfabetismo rampante este que tenemos en este país, es que el género epiceno se lo han cargado, ¿cómo vamos a decir? Entonces ahora decimos periodistos, programadores, programadores... Ya no puede decir azafato o azafata, es personal de vuelo, no me acuerdo cómo se llama, a ver si el género se lo manda. Se ven al carajo todos estos con... Me gustó eso. Pero si son unos analfabetos funcionales, pero si no saben ni lo que están diciendo, los de miembro y miembra, los de jóvenes y jóvenes, que esto fue de la otra, de la época de Felipe, la Matilde Fernández, pero bueno, pero... ¿Cómo quieren ustedes cambiar la lengua al margen de la Real Academia de la Lengua Española, valga la redundancia? Por Dios, pero claro, si no tienen de aquí, si Dios no les dio más, pues hay palabras que no se pueden transformar ni en masculino ni en femenino, eso es neutro, es género epiceno, pero eso lo aprendimos todos en la escuela de pequeñitos. El mundo ha sido mundo y todos tenemos... Pero ¿qué coño es esto que está pasando en este país? Es que yo no me siento libre, yo repito, por la edad yo vivía los tiempos de la dictadura suaves, pero hice la mili, con Franco, bueno, no dijo Franco, no, ya estaba muerto Franco cuando yo hice... Pero bueno, y... Pero esto que yo estoy viendo prohibiciones, no, ahora los radares vamos a bajarlos, no, ahora tiene que educar, no, ahora usted el crucifijo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué persecución es esta? ¿Qué coño, cómo dice Morgan, está pasando aquí en la banda de ignorantes, en la formación universitaria? Que todas las mentiras y disparates que han dicho. Ahí se estaba diciendo ahora. ¿Y qué democracia? Queridos amigos, por eso yo les pido que hoy llamen, ¿no? Yo sé que van a llamar. ¿Qué democracia? ¿Cómo puede confiar uno cuando no son capaces de separar los poderes y darle libertad a los poderes, al judicial? ¿Qué democracia es cuando le jartan a unos payasos que han llevado al cine español a la miseria, porque ya han perdido 6 millones de espectadores de casi 7 este año? ¿Es que para lo que hacen? Los de la ceja. ¿Por qué no salen los de la ceja y no a la guerra? Espero que en la pantomima esa de los Goya, que la utilizaban antes políticamente, espero que salgan diciendo no a la guerra de Afganistán, que hay más muertos, han caído más soldados españoles, que en Irán, que en Irán, perdón. Ya está bien de todo. Ahora están organizando estas flotillas contra los judíos que les van a dar, Israel les va a dar un día un pepinazo a la flotilla. Ellos no se suben, pero salen haciendo propaganda. Ahora meten a cuatro ignorantes. Y el pueblo, no, que me dieron cuatro palos. Como le gritaban a Latina y Jiménez el otro día, vete a España, los judíos, vete primero a España y soluciona el pollo que tienes en España. Los judíos que echamos hace 500 años de España, ahora los echamos hace 500 años de España y ahora después de 500 años también los queremos echar de... Ahora pusieron un corte en realización de esta señora, de la Viviana, diciendo que querían la igualdad en la universidad. ¿Qué igualdad, muchachas? La necesidad de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la formación universitaria. Pero si la mayoría de estudiantes son mujeres... Pues tú te quedaste por el camino siempre, tú eres un ignorante. Vete a medicina, que es por lo menos el 80%, no digamos ya farmacia, enfermería, derechos... Oye, como yo tengo un servicio de Iberia, el amigo me dice que es TCP, Tripulante Cabina Pasajero, no puede decir azafata, le tiene que decir, ¿TCP me puede dar un vasito de agua? De los miembros y miembras de esta comisión. Y esto nos lo tuvimos que tragar y admitirlo. Mire, el problema de base radica en que si tú quieres hacer políticas de igualdad, la tienes que hacer con todos los ministerios. Absolutamente con todos los ministerios. Y el ministerio que más política de igualdad puede hacer, sin lugar a dudas, es el Ministerio de Economía y Hacienda, que es el que reparte el dinero. Pero todos, todos los ministerios deben hacer una democracia política de igualdad. Y lo que es absurdo es que se cree un ministerio, es profesor que se llame Ministerio de Igualdad. Porque al final lo que deviene en ese ministerio es que como no tiene ninguna actividad seria que hacer, se dedica a hacer tonterías. ¿Qué es lo que ha hecho este ministerio desde que el señor Zapatero se le ocurrió la brillante idea de ponerlo en funcionamiento? O sea, hacer bobadas y en una situación donde tenemos 5 millones de parados y 1.200.000 familias que no les entra ni un euro en su casa estemos gastando dinero en tonterías de este tipo. O sea, yo lo que creo es que el Ministerio de Igualdad, lo primero que hay que hacer es cerrarlo. Y si ahora es una secretaría de Estado, como se llame, de otro ministerio, escoger y echar a esos elementos, ponerlos a trabajar, como hay que poner a trabajar a muchos de nuestros políticos ya de una puñetera vez, y evitar que sigan haciendo desmanes como lo que están haciendo. Hoy nos hemos enterado que cuando despiden a un trabajador se les indemniza 20 días por año trabajado. Los políticos, ahora que cesan en su actividad, se les indemniza con 60 días... Por año vacilado. No por año trabajado, sino... No vacilado. Muy bien, dice el señor Vargas, siempre agudo, por año vacilado. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Eso es una burla al pueblo español. Eso es una clara violación de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Nos tenemos que ir a publicidad. No, señores, no, es que se me ha pasado. Bueno, pongan que no sirven a la tele. Ahora no se puede decir eso también. Bueno, pues... Nos vamos a publicidad. No se vayan. Ya saben que vamos a contar con toda la opinión de ustedes. Pero, claro, para todos por igual. ¿Qué es para todos por igual? ¿Qué coño por igual? Pero vamos a ver, si no estamos discutiendo eso, las leyes son evidentemente para todos, pero... Don Bonésimo, nosotros universalidad respetamos y queremos hasta los que discrepan con los propios. No, no, don Jorge. Lo que pasa es que si yo estuviera chupando, también vos defenderías... Tú no sabes cómo están colocados algunos y algunas. Las leyes no las hace Dios. Las leyes las hace un partido político, donde se les dice a la gente lo que tienen que votar. Y tú, besos, sabes poco. Bueno, señores, me tengo que ir a publicidad. Yo sé que ya pasan de mí, pero... Perdón. Lo esperamos en la segunda parte con el tema... Yo, lo único que... Claro, pues... ¿El perro se electrocutó o no? Pues no, creo que no. Ya digo que no es mi perro. Mi perro goza de una salud extraordinaria. Nos vamos... En la segunda parte vamos a abrir los teléfonos para que opinen ustedes. No sé si le debe poner el nombre de Adán Martín al auditorio y qué político le inspira más confianza. Un nombre solo. Y les garantizo que es una encuesta que tiene un valor importantísimo. Ustedes saben que son parte de la activa de este programa y aprovechen esto que estamos... Este tiempo que le vamos a dedicar para... Tú no te electrocutes, mi niño. Y después vamos a hablarle, pues, de los cargaduras de los funcionarios que a mí no me da la gana pagarles para que ustedes estén vacilando y tomando cortados y cañas y berberechos todos los días. Mientras la gente hace colas, colas y colas. De la flotilla esta humanitaria a Palestina con la falta... Con el hambre que se está pasando aquí ya en comedores y tal. Esto es de la ceja. ¡Ja, ja, ja! En el Parlamento. Y el Parlamento... Sí, sí. Y el Parlamento está... Señores, coño... Es que este hombre no... Pero vaya a poner con esta... ¡Publicidad! Y cierto, ¿qué nivel tiene este país cuando de una caidita de Roma, por no decir de un polvo de un torero y una que han nombrado... Lleva nueve años este país hablando del polvo de Belén Esteban y de su linda Uribe? Eso sí, un polvo y lo demás. Y por cierto, señora Pajín, lo mismo que ha sido cruel con este señor, a la señorita o señora Belén Esteban se le ve fumando el otro día en la dependencia de Telecinco. Incumpliendo gravemente la ley antitabaco. Espero que sea sancionada la señora Belén Esteban y Telecinco. Pero me da a mí que como es acólita suya, como cuando... Su amigo Wyoming le dijo que tenía nombre de masturbación, pero dijo, ay, no importa porque es amigo mío. Aquí los amigos... Busca una canción de Objetivo Birmania, los amigos de mis amigos son mis amigos. Volvemos a la pausa publicitaria. Los queremos. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, volver, volver. Seguro que sí. ¡Ándale, mi bariaco! ¡Vamos! 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 En aluminio y cristalería, el referente en Tenerife es Alumiglass. Por su personal altamente cualificado y la más avanzada tecnología. El límite lo pone tu imaginación porque todo es posible en Alumiglass. Visítenos en la carretera de Guasa, Arona, o llámenos al teléfono 922-1691-50. Empresa del grupo Cristalería Guasa. La tecnología a su servicio. Aromas y sabores se mezclan en el mesón La Cabra del Sur. Deléitese con nuestras carnes ibéricas, carrilleras de cerdo o paletilla de cordero, los mejores arroces y pescados variados. En nuestros comedores disfrutará la intimidad con los mejores caldos canarios, riberas del Duero, somontanos y riojas, ibéricos, quesos y postres caseros. Mesón La Cabra del Sur, en el polígono industrial Las Chafiras, junto a Mercadona. Cuenta la leyenda de un barco... ¿Quieres participar en el concurso de fotografía? Envíanos tus fotografías a graciasporvenir, arroba canal4tenerife.tv Las mejores rebajas del año llegan al Centro Comercial del Mueble. Más de mil artículos en oferta con descuentos de hasta un 60%. Una oportunidad única para disfrutar de la calidad al mejor precio. Compra ahora y empieza a pagar dentro de tres meses. Rebajas del Centro Comercial del Mueble. Comodidad, cercanía y calidad son las señas de identidad del Mercadillo del Agricultor de la Matanza de Asentejo. Mejoramos para ti remodelando y embelleciendo nuestro entorno para que disfrutes llevándote cada fin de semana los mejores productos de la tierra. Acércate al Mercadillo de la Matanza y compruébalo por ti mismo, con la garantía del verdor y la calidad de nuestros campos. A ver cómo voy yo al carnaval de Tenerife, que estoy aquí en Vegueta o en Agüime. ¡Socorro! ¡Alguien que me salve, por el amor de Dios! ¿Qué me tienen aquí? ¡Ay, los golpes que me han dado en esos chicos! ¡Ay, Santa Cruz! Muchas gracias por venir. Canal 4, son carnaval. Bienvenido.